La fiesta del fútbol nunca ha dejado de ser eso, una fiesta. Hoy, a pesar de la crisis que atraviesa el país, jugamos contra Chile en Santiago. Así que nuestra selección de todas maneras tiene la camiseta puesta en nombre de todos los peruanos. El recibimiento de nuestra selección en Santiago ha sido satisfactorio. ¡Peru! 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 Todos queremos la alegría del triunfo, sobre todo por lo que pasa a nivel político, que ya nos tiene bastante ocupados. Mañana tenemos que ganar, mañana vamos 2 a 1. ¿2 a 1 goles de quién? De la padula, fue más... ¿Los 2 goles? ¡Los 2 de la padula! ¡Esperando! ¡Vamos, vamos, Peru! Señorita, por favor, su score para mañana. Ya, pues ya digo, 2 a 1, ya siempre atinan, nunca se equivocan. ¿Cuál es tu score? Ya, yo creo que 1 a 1, de todas maneras. ¿Gol de quién? Este moreno, creo que señor. Ayuda, a Carrillo, a Vino. No, Carrillo, Vintra también. ¿Están los morenos? Puede ser. Perú 2, 0 a 1. ¿Goles de quién? Para Perú. ¿2 de la padula? La padula, ya. 2, 1. ¿Goles de quién? El joven que venía. La padula. La padula. Vamos a darle la oportunidad y vamos a darle la confianza, esperemos que meta gol. Si es que nosotros ganamos con 1-1 a 0, estaremos bien. ¿Gol de quién, señor? No estoy seguro. Si es que fuera la padula, yo diría que la padula puede meter un gol. Ah, Perú, pues. ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuánto? 1-0, claro. ¿Y cuál es su score? ¿Cuánto? ¿Cuánto?